Vean lo que he inventado, es un juego donde el amor lo representa en una ficha. El amor es casi perfecto, algo muy atractivo, pero tiene un gran defecto, que viene sin instructivo. Y aunque lo sepan jugar por puritita intuición, ni su mamá los podrá salvar de alguna desilusión. Porque el amor no es congruente, no tiene lógica alguna, por eso ves a la gente como si estuviera en la luna.